Y yo qué quiero hacerle, para ver si es capaz de en un minuto responder, es la pregunta más difícil de toda la entrevista. Si nos uniéramos todos los países de Hispanoamérica junto a España, su PIB seguramente sería muy superior a los Estados Unidos en América. ¿Por qué no buscar esa unión hispana para hacer ese bloque compacto y de alguna forma podernos enfrentarnos al mundo, a esa gran China, a los Estados Unidos y a lo que venga? Se ha buscado por distintas vías y distintas metodologías. Se han formado pequeños bloques, el MERCOSUR, allá con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Se ha formado el bloque de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, que es el más funcional de todos. Y es una maravilla que México esté en esa esfera, que nos da mucha protección internacional. Pero aparte de estos ejemplos parciales, los Reyes, Aznar, González, de acá fueron a intentar lo mismo. Nos sumábamos a buscar cómo hacer una Iberoamérica sólida y fuerte. Nunca se logró consolidar. Una vez Estados Unidos lo intentó, fuimos a una reunión en Canadá. Todos los países latinoamericanos, todos los presidentes. Y se propuso, vamos a hacer una unión continental. Toda América que sea una unión continental. Y un poquito el estilo de la Unión Europea mientras funcionaba, porque un poquito se ha quedado ahí atorada. Y todos dijimos que sí, ya que no sabes quién, jodió la cosa. Un cuate de Venezuela, un militar. Chávez dijo, no, esto no puede ser. Yo el imperio americano no puede regir en mi país. No acepto esto. Y pelas para afuera todo. Que no rega el imperio americano, pero sí el chino. Pues así es. Así son las cosas. Centroamérica tenía un acuerdo muy padre. Y apareció este menso de Nicaragua, que es otro dictador que me corrió a los queridos jesuitas de ahí. Y por eso me la debe. Y voy a aparecérmele ahí en Nicaragua un día de estos a decirle, los jesuitas regresan aquí, maestro. Perdón, Vicente. Un auténtico honor tenerla aquí en el Mundo del Rojo. Un placer. Y bueno, nos tiene que dar esa exclusiva cuando vaya usted a Nicaragua. Y ponga a ese dictado suelo, le ponga pues castigado contra la pared. Sí, señor. Así lo haremos. Y muchísimas gracias. Un placer.